Hola a todos soy Aaron Stiles y bienvenidos a este especial de Smash Bros. Amor en directo, proyecto ídolos versus pringados. Sí, este pequeño especial que surgió después de épicas batallas de Smash del Brickinfo nº7, la batalla entre mi personaje original, el Gran Nick, y Nicoya Zawar de Love Life. Me encantó esa batalla y yo además al Gran Nick le dejo sin con un mal sabor de boca. Aunque si no lo habéis visto no quiero spoilearos mucho, el enlace en la descripción para poder disfrutarlo. Y me he decidido traer un cortito, recordarán que hace poco hice una votación para elegir a la compañera de Nico, entre Maki y Nozawa, Nozomi, Ganomaki, recuerdan, por si no se han enterado. Y en este especial, yo y el Gran Nick nos vamos a enfrentar a un duelo definitivo. La verdad me he partido de risa cuando he preparado estas escenas. Y además de esto tengo una segunda parte con la perdedora Nozomi, te enseñará un gran cocinero a bailar. Este primero es un poquito más largo, pero también tiene el mayor número de locuras. El más preparado y el más extenso. Espero que disfruten y por supuesto os agradezco un like, un comentario, suscribiros, aunque también lo diga al final del vídeo. Bueno, allá vamos, disfruten. Y así comenzará la historia de cómo el Gran Nick decidió ir a por Nico Yazawa, un día que ya estaba harto de su trauma. ¡Ey, Adrián! No lo has superado todavía, ¿no? ¡Ay, sigue! ¡Es muy gandul! ¡Está aún todavía así! ¡Ay, maldición! ¡Perdí contra una chica mona! ¡Perdí contra una chica mona! ¡Perdí contra una chica mona! ¡Nico, Nico, Nico, Nico! ¡La victoria es de Nico Yazawa, amigos! ¡No, no lo esperábamos, pero ha ganado! ¡Nick! ¡No lo esperábamos, pero ha ganado! ¡Nick! ¡Se acabó, tío! ¡Ven aquí ya! ¡Han pasado ya tres meses! ¡Tres meses! ¡Desde que te dio la paliza, Nico! ¡Y sigues así! ¡Echo un vago que no sabe ni levantarse de esa silla! ¡Fíjate! ¿Por qué? ¡Puede que no comas suficiente, pero se nota que no haces nada! ¡Supéralo ya! ¡Y no pongas esa cara de loco! ¡Tienes razón, Adrián! Creo que es la hora de superarlo. ¿En serio? ¡Qué raro suena de ti! Creo que es hora de vengarme de Nico. Ese es el Nick que yo he conocido desde hace tiempo. Bueno, desde enero. Muy bien, voy a coger mi móvil, voy a llamar a esa chica. Y que se prepare para la paliza que le pienso a Dani. ¡Tip! 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 ¡Hey, Nico! ¿Te acuerdas de mí? Creo que sí. Tú debes ser en Nick, ¿no? La verdad lo Lo pasamos genial cuando hicimos ese combate. ¿Qué se te apetece? Quiero la revancha. Y además mi amigo Adelie quiere también. Venga ya. Nick, que tú eres el vengativo. No, yo. Una revancha. Buena idea. ¿Qué tal el próximo viernes? A las 2 del mediodía. Antes de almorzar. Así tendremos ganas de comer luego. Tú sí que no vas a tener ganas de comer después de las que te voy a dar. Pues prepárate, Nico. Bueno, si vas a ir con mi amigo, voy a ver si alguna de mis amigas puede. Así podríamos estar en iguales condiciones. ¿Qué tal el próximo viernes? Perfecto. Viernes, 2 de la tarde. No te cortes. No lo voy a hacer. No sé. Lánzame una senrisa. Ay. No sé cómo puede tener esos ánimos. Idiota. Creo que tus ansias de venganza son absurdas. Pero meterme a mí. Que yo soy, que yo soy buen amigo. ¿Dónde ella? Ah, pues no lo sabía. Como la contactaste para que me pegara una paliza. Era una batalla para un vídeo. Me debes una, ¿recuerdas? ¿Cómo me voy a olvidar? ¿Conseguiste ese póster de cartón de Madoka Magica que había en una tienda de Japón? Y lo conseguiste encima sin acabar en una prisión, como sueles hacer. Entendido. Démole caña. ¿Cómo va a ser la pelea? Baile. Muy bien, Nick. Aquí estamos. ¿Cuál es tu plan? Para aprender a bailar. Que yo no tengo ni una noción. Ni yo. Pero creo que va a sonar bien. Tío. ¿Cuándo vas a pensar por una vez con el cerebro? Y no con ese casco de tonto. Díaz a los que parece que no somos amigos ni siquiera. Te metería un tajo ahora mismo. Creo que podríamos hacerlo más sencillo. Cantamos. Y bailamos. Y hacemos un movimiento cada uno. Sí. Lo malo es que estamos en una pilla pública. O sea, es que tenemos que limitarnos 30 segundos cada uno. Si no, vendrán uno de esos tíos con traje y papeles de demanda y tendremos que pagar derechos. No había pensado en eso. Empieza tú. Bien. Bien. Solo han sido 20. Nick, tu turno. ¿Y qué tal está? Está de Audi. Nadie nos cambia. Nadie nos detendrá. Nadie nos cambiará. Te sigo. No está mal. Pero controla la pistolita. Que me has hecho dos heridas. Voy ahora con una de que tal. Perfecto. Y en el límite de tiempo. Creo que vamos a ir ahora con una de Juan Magal. ¿No te parece? No. Dios. Pero tío. No. Dios. Por favor. No. Pero si solo. No. No. Ni una que no tenga colaboración. No. No. Una de ahora, Mateo. Vale. Hey, girl. Todo terminó. ¿Qué crees? Esto no es cosa de tres. No, no. No. Idiota. Me ha vuelto a partir la cara. ¿Qué es todo de más cosas tuyas? Ay, no deberías hacerme esto. Muy bien. ¿Y ahora qué propones? Ya veremos. Bueno. Ha llegado el momento. ¿Estamos listos, no? Pues sí. Yo estoy deseando que llegue a Nico. Partirla en dos. ¡Ey! El otro día me diste, así que... ¡Tasca! ¡Oh, tío! ¡No me cabrees! Creo que... Te llegó bien el paquete y queten bien. La camiseta. Tío. Parecemos dos pringados. Dispuestos a enfrentarse a dos ídolos. Puede ser perfecto para un disco. Ídolos contra pringados. Lo siento. El giro no lo había enseñado. ¡Hazme una pirueta en los aires! Pero con cuidado. Por debajo. Y a la derecha. ¡Vamos! Estamos listos. ¡Ey! ¿No son ellas las que están por ahí? ¿Sí? Vamos a ver. ¡Ey! ¿Listas para caer? Hemos estado bailando toda la semana. Más bien. Más bien podrían proponeros otra cosa. Un combate a la directa como el de la última vez. Por cierto. Chicos. Presento a mi amiga Maki. Encantada. Soy Maki Nishikino. ¿Quiénes? Y vosotros debéis ser los amigos de Nico, ¿no? Amigos, 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 este loco está hecho una fiera por hacerle daño. Tú debes ser ese tío con cara de ese loco que Nico mencionó que quería venganza, ¿no? Eh, no, 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 yo soy un youtuber muy popular. Adrián Style, ¿por qué no te suscribes? Además, a las chicas monas les hago juegos monos. Eh, no creo que te vaya a servir. Él es el que está ansioso de venganza. Nick, el gran Nick. Así que... Ese es el chico que... Al que le diste una buena, ¿no? Bueno, lo echamos justamente. La verdad, lo pasé muy bien. Así que al final todo lo que hemos bailado es para nada. Eso parece... Parece que vamos a tener que combatir al estilo clásico. Muy bien, pero empecemos de nuevo. Quiero un combate a lo bestia. ¿Vale? Bien, es hora del combate. Lo siento, pero no vamos a tener piedad. ¡Adri! ¿Qué haces? ¿Me vas a dejar solo? No, tranqui. Aquí creo que están muy serios. No hay problema. A esos hay que compartirlos bien. Que sepáis que soy un mandado. Que quiere caña, Nick. Yo siempre os tengo... Que vosotras me caéis bien. Lo siento, Maki. No hay problema. A veces todos tenemos que tener una discusión a vez de vez en cuando. Muy bien. Ya le he dado una buena, Nico. Seguimos teniendo la ventaja. Aún con tu estupidez. Y luego dices tú de... Y luego digo yo de ti. Tú eres el estúpido. Venga. Una sonrisita. Estamos en un combate muy divertido. Este tío me toma por pringao. Cuando el pringao es él. Y mira que luego te ayudo quitándote problemas. Que Maki podría ir a vengarse por Nico. Me alegra que tengamos la ventaja por ahora. ¿Qué? ¿Listas para rendiros? Todavía no. Si solo hemos empezado el combate. No hagas el combate tan corto. Yo ya no sé ni siquiera por... Loco este. ¿Cómo se puede poner tan resistente? Venga, dale caña que queda poco. Voy a dejar de ser tu amigo, Nick. Te estás poniendo tonto. Podrás ganar este combate. Tendrás tu ego. Pero... Tienes una pertencia. Se acabarán los amigos. Es cierto. Pero... ¡Qué idiota! Tienes razón. Tengo pocos amigos. ¿Por qué voy a desperdiciarlos? Tengo que intentar llegar a un entendimiento. O no vuelvo al piso. O no vuelvo al piso. Pero si yo ya te considero un amigo. Aunque hayamos tenido nuestros más y menos. Es un chico amable, agradable... Te harás un poquito oído de la cabeza, pero... Está bien. La verdad... La verdad... Yo es que no pensaba que podía... Una chica tan dulce... Podría tener algún tipo de amistad... Con un pringao... Como yo. ¿Amigos? Amiguitos. Tienes... Tío... ¿Me la has tirado al suelo? Sí. Voy a pedirle perdón. Bueno... Eso es algo positivo. Al menos... Vamos a tener la fiesta en paz. Se está genial aquí. Después de la que hemos tenido... Es una alegría... Haber llegado a un entendimiento. Bueno... Seguimos siendo rivales. Eso no lo cuente. Somos amigos, pero también rivales en la pista... De baile. Que eso quede muy claro. Y creo que ha sido un placer conocerte, Maki. La verdad... No pareces mal chico. Lo malo es que Nico y yo tenemos una buena... Amistad. Ah... Lo comprendo. Pero claro está... Si queremos tomar algo... Está claro. Lo podemos pasar genial. ¿No crees? Claro. Creo que deberíamos ir... Un día de estos... A tomar algo. Aquí es una buena idea. Me apunto. Me apunto. Bueno... ¿Qué tal si íbamos con la sonrisita a todos? Acercaos... Acercaos. Venga, 1, 2, 3, patata Y así yo y Nick recuperamos las formas y dejamos las discusiones Nick y Nico decidieron el trato Amigos en la normalidad, pero en el baile, iguales Y yo y Maki iniciamos una amistad, aunque sabía que yo iba a acabar en la zona de amigos En la enésima zona de amigos de mi vida ¡Ay, cuándo saldré! Bueno amigos, espero que les haya gustado este especial en homenaje a Love Life Como venganza del gran Nick Si no habéis visto épicas batallas de Smash el Freaking por número 7 Os lo recomiendo perfectamente para ver por qué salió esta historia Y por supuesto agradezco un like, un comentario, una suscripción y seguirme en las redes sociales Mañana traeré la segunda parte de este homenaje a Love Life En donde un cocinero tendrá que aprender a bailar Bueno amigos, nos vemos mañana ¡Chao!